El pueblo vacío no se oye ni un crujío, lo único que no es esta sala de estar. Las señoras cacarean, las señoras diorean cuando sale la carta de la estrella. Vas a florecer, vas a renacer, no te apures para aquí la vida empieza otra vez. Siéntelo, siéntelo, como bien, más fuerte, más fuerte que nosotros. Las señoras cacarean, las señoras cacarean cuando sale la carta de la estrella. Las señoras cacarean, las señoras cacarean cuando sale la carta de la estrella. Las señoras cacarean, las señoras cacarean cuando sale la carta de la estrella. Las señoras cacarean, las señoras cacarean cuando sale la carta de la estrella. Siéntelo, vas a florecer, vas a renacer, no te apures para aquí la vida empieza otra vez. Las señoras cacarean, las señoras cacarean cuando sale la carta de la estrella. Las señoras cacarean, las señoras cacarean cuando sale la carta de la estrella. Las señoras cacarean cuando sale la carta de la estrella. Las señoras cacarean cuando sale la carta de la estrella. Las señoras cacarean cuando sale la carta de la estrella. Las señoras cacarean cuando sale la carta de la estrella. Las señoras cacarean cuando sale la carta de la estrella. Las señoras cacarean cuando sale la carta de la estrella. Las señoras cacarean cuando sale la carta de la estrella. Las señoras cacarean cuando sale la carta de la estrella. Y en el mundo se vea, se pasa en la piedra de la vida y a alguien que vuelva a la fe. ¡Gracias! ¡Gracias!